BASKET CASE 2 La primera Entonces, en la primera, obviamente, los hermanos se matan Entonces, ¿qué puede haber de secuela en eso? Se murieron, se cayeron del edificio y se estrellaron en el pis, están muertos Pues no Aquí vemos unas noticias Está una viejita, una ancianita y una chica Que están viendo las noticias y ven que este chico sobrevivió ese salto Con su hermano, que es un monstruo horrendo Que se le atribuyen las muertes de algunos doctores en el área Ok, hasta aquí todo bien Entonces vemos que él está en el hospital, todo vendado y hecho mierda A su hermano también lo tienen tratándolo de curar ¿Por qué? Porque sí es un mutante horrendo a matar gente Pero lo están cuidando en el hospital Esta señora y su nieta agarran su van y se van al hospital Él se escapa del hospital El monstruo hace su primer asesinato y mata al policial, guardia de seguridad del hospital Y vemos que el títere, el monstruo, ya lo mejoraron bastante En seis años mejoraron mucho la calidad de la película Se ve que tiene mejor presupuesto y se nota en la calidad de video En la calidad de las actuaciones, todavía no Pero ok Se van a la casa de ella, de la señora, de la viejita, de la abuelita Y les presentan a un montón de otros monstruos horrendos y deformes Hay una chica que tiene una cara horrenda y así como hundidos los ojos Como que si tuviera estos anteojos, pero hundidos Horrible Hay otro que tiene como cara de luna Hay uno que tiene unos dientes que le salen así Pero sí, horrible O sea, son deformidades realmente enormes que no se pueden ocultar Hay otro que es un gordo horrendo Hay otro que es así como tiene un ojo aquí y otro aquí Son monstruos terribles y horrendos Entonces la historia trata que ellos están allí Y hay una investigadora Sí, una investigadora de una revista local De un periódico local Que está tras la pista de esta historia Ya pasaron cinco años Desde que él se fugó del hospital Y ya está mucho mejor Aunque todavía se sigue recobrando de algunas heridas Usa bastón Y su hermano se siente pues muy bien y muy aceptado Dentro de este lugar Con todos estos deformes Con todos estos freaks ¿Qué pasa? Este chico se enamora de la nieta Y ella le dice que no Porque ella es como todos los demás Ella es un monstruo Entonces le dice Yo también tengo cicatrices Pero vámonos de aquí a vivir nuestras vidas normales Y ella le dice que no Y le insiste en esto Mientras tanto La investigadora Convence al fotógrafo De que se meta a la casa A escondidas A tomar fotografías De los monstruos Los monstruos Lo ven y lo matan Porque obviamente No quieren ser descubiertos Porque son monstruos Tienen una vida muy feliz Y muy agradable En la mansión de esta señora Básicamente esa viejita Es como O la abuelita de esto Es como el profesor X Y sus Y sus mutantes Y aquí son La abuela Y sus Deformes Así lo vi yo No es como que se fueran Realmente los X-Men Porque no tienen poderes Pero si tienen Pues un montón de freaks Y llevan una vida normal Entre comillas Porque están Comen Juegan Etcétera Etcétera Entonces esta investigadora Se da cuenta Que desapareció Su fotógrafo O bueno No sabe más bien Está tratando de averiguar Que se hizo ¿Dónde está? Y está en un hotel Y llegan todos estos monstruos Y la atacan Y la matan Pero siempre El que mata Es el monstruo Horrendo Que está dentro De la basket Que en la segunda película Sabemos que su nombre Es Belial En toda la primera película No supimos como se llamaba Pero se llama Belial Ok Bueno Pues Belial Entonces Es el que siempre Está encargado De asesinar Ya terminando la película Cuando ya es la trama Ya se solucionó El problema Están comiendo Todos los monstruos Muy felices Y que hot dogs Y que papas Y que gaseosa Y que hay la fiesta Y que todos muy alegres Y muy contentos Y bueno Pues está El Chico Con la nieta En la habitación Y él Pues quiere sexo con ella Porque está muy bonita Y ella le dice Que no puede Porque es un monstruo También Y resulta que Estuvo embarazada Ella quedó embarazada Hace seis años Y la mierda Esa que tiene adentro No se quiere salir Y entonces Le abre la panza Y sale un monstruo Bla 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 Horrible la situación Y él No Ella me lo advirtió Y sin querer Él La tira Por una ventana Y Se cae Se muere Ella empieza A bloquear Bien grueso Unos momentos antes Dentro de la película Vimos Como Belial Tiene relaciones Con otra Con el equivalente De Belial A una mujer Con una pierna Y están cojiendo Oh Esa parte Es tan horrible Cuando tienen sexo Los monstruos Es horrible Es realmente feísimo Aunque los efectos especiales Estén de la mierda Es horrible Ver esa parte Es No traumante Pero es Feísimo Ver como Estos monstruos Horrendos Tienen sexo Así que ¿Cuánto le voy a dar yo A esta película En la escala de Robocinema? Le voy a dar Un Dos De cinco VHS ¿Por qué menos Que la película anterior? Porque es una secuela Total y completamente Innecesaria Con la primera Te hubieras quedado Muy bien Aunque me gustan los monstruos Me encantan los monstruos Siento que no es tan buena Como la primera Perdió algo Y Bueno La historia ahí termina Él se vuelve loco Agarra a su hermano Y se lo vuelve a coser Se ve Fatal y horrible Eso Definitivamente Se ve Horrendo Y hay una tercera parte ¿De qué se puede tratar? No tengo idea Pero ya vimos cosas Muy raras Bizarras y feas En esta Secuela De Basket Case Llamada Basket Case 2 Pero ustedes Del otro lado del video ¿Qué opinan? Déjenlo en los comentarios Si quieren recomendarme Más películas locas Háganlo Suscríbanse A Raros Cinema Si quieren ver más contenido Así Recuerden que yo aquí Recomiendo o no Todas estas películas Locas Extrañas Y Raras Y Raras En Español Yo no estudié cine No sé nada de cine Es simplemente Mi opinión En un video De YouTube De veras De veras Muchas gracias A los nuevos suscriptores Y a los suscriptores De siempre Muchas muchas gracias Ya somos casi 300 personas Muchas muchas gracias Y no olviden Darle like Si les gustan Los videos que ven Y yo los veo En el próximo Raro Sin nada